Hola chicos, con frecuencia me suelen pedir que muestre un par de ejemplos de fallos, pues ahora os mostraré de cuáles vamos a hablar. Se trata del sistema de refrigeración. Durante el purgado suelen cometerse bastantes fallos. Debido a las estrictas normativas sobre emisiones, los vehículos modernos necesitan un sistema de refrigeración controlado. Para estos sistemas de refrigeración hay diferentes bombas de agua regulables. En el sistema de refrigeración sencillo basta con realizar un purgado con nuestra Toolbox W02. En los sistemas de refrigeración controlados esto ya no es suficiente. Los modernos sistemas de refrigeración disponen de varios circuitos de refrigeración diferentes, activados por bomba de agua y válvulas adicionales. Además del purgado de vacío, los sistemas deben purgarse con un equipo de diagnóstico para vehículos. Este se utiliza para controlar todos los actuadores relevantes del sistema de refrigeración. Un proceso de purgado puede durar hasta una hora. Los diferentes actuadores son controlados en diferentes intervalos de revoluciones y temperaturas. Si ignoramos esto, se pueden producir fallos típicos en el sistema de refrigeración. ¿Todo claro? Ahora nada puede salir mal. Si os ha gustado, dejad un like o escribid un comentario. Nos vemos en el taller. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!